Puro carriles de la zona, la mera riata de la sal Una yegua en las carreras, viene dando la sorpresa Su historia empieza en Luisiana, lepo trancado, sañera Un clen ganó de diez mil, y se jugó allá en Delta La bajaron hasta el valle, y ganó otra en cuatrocientas Cambiando ahí su destino, de dueño cambia la prieta Entregaron su registro, para saldar una deuda A la cuadra los amigos, la llevó Luis Tijerina Como la India del cien siete, en las palmas jugaría Con los de las dos cincuenta, a Elena no vencería Perdió una en las trescientas, y le cambiaron el plan A China se la llevaron, para la cuadra San Juan Se la regaló a su hijo, y él le puso la ilegal Puro carriles de la zona, la mera riata de la sal